Esta noche en el noticiero, Peña Nieto ordena investigar la compra de las casas, resucita la Secretaría de la Función Pública, desalogan a maestros que bloqueaban la autopista del Sol, la pipa de gas causó la explosión, determinan paternidad de cinco bebés, con esto y más lo espero aquí, en el noticiero. Gracias por ver el video.